Yo quiero ver cuando Calleja pase ahí Callejita, Callejita, Callejita ¿Cómo Calleja se me le va a resistir a esto? Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, miren, el día de ahora me he traído Bueno, no me lo traje yo, sino que se lo trajo Javier Se trajo a Callejita Se lo trajo aquí por primera vez Vamos a ver a Callejita en el río de acá de donde nosotros Así que ahorita hemos... Bueno, estoy esperando Callejita con Javier Que allá están porque fueron al baño Pero Callejas... Bueno, Callejas estaba sacando sus cosas ahí para meterse al río Entonces ahorita lo puedo esperar aquí Lo que estoy viendo yo es de que aquí la entrada Esto tiene candado O sea, Callejas tiene que pasar por aquí Y esto siento que es un poco muy angosto No, no, no estoy diciendo nada malo O sea, lo estoy diciendo que es un poco angosto Entonces lo que vamos a hacer es... Bueno, me voy a quedar aquí porque quiero ver cómo va a pasar Callejas Entonces me voy a esperar un ratito Que andamos la GoPro para grabar bajo el agua y todo Solo que se me vuelve a olvidar el palito para meterme y todo Por allá está la Judy con las primas y todo Haciendo una sopa, un meurjal ahí Allá está la chola, tilio Entonces ahorita solo estamos esperando que vengan ellos Y empezamos con el video Oye gente, miren, ando una guarizama yo ahí Allá viene ya Callejas con Javier Pero lo que les quiero decir es que miren Disculpen el desmadre Pero es que andamos en movimientos de Navidad y toda onda Callejita, callejita Dolemos uno ahí, ve Vale, aquí tengo ya seis, tengo uno más Pero yo pensé que tenía más Solo que tiene como una semana que los ando ahí Crees que arre nada Miren la experiencia que tiene A ver, la voy a ir ahorita Está bueno, maje Está bueno, no significa que está bueno Este muchacho si tiene una experiencia Experiencia, yo casi no hago esto Una abeja a las 500 ¿Por qué te revocaste? ¿A vos lo podías hacer? Sí, debería de ¿Cómo que deberías de? Deberías de poder ¿Pero eso debería de poder? ¿Pero de poder o no poder? Debería de poder Miren como estoy yo y ustedes bien raro Yo estoy bien sudado, bien cansado Se nota, se nota Y afligido el momento que como va a pasar por ahí Cada vez estoy más preocupado ¿Por qué? Para dar por ahí Bueno, ahorita Javier Un gringo va a calasear el corvo Lo vi que estén aquí Pues va a ver qué Creo que ya está Donde nos trae el estorno Al Atilio A Atilio A nuestro salvador ¿Sí? Dale, dale A la llave ¿Qué está? Coquito, ve ¿Qué ternita? ¿Qué dijo papá? ¿Tenés? A este malmillo En eso voy a... ¡Ah! Yo quiero ver cuando Callejas pase ahí Yo quiero verte pasar ahí Bueno, gente Ahorita se viene la misión dragón Pero espérenme Me lo voy a agarrar de frente Callejita 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 Y paso ¡Máje! ¡Tronó el palito! ¡Tronó el palo! ¡Tronó el palito! ¡Máje lo aflojaste! ¡Tronó! ¡Lo aflojaste! ¡Tronó a huevo! ¡Ah! ¡Dámela! El dueño que te pidió saludo ¿Lo va a venir a cobrar? ¡A huevo! Le damos una cora Ya estaba podrido Bueno, gente Vamos a empezar Miren, nos hemos tirado Como media hora en este puesto Ya sería hora De ir avanzando ya Mejor ¡Démosle! Así son tus vacas Más gordas Y es flotador ¿Para quién? ¿Para Calleja? Para Calleja Vámonos Avancen Vaya que tenemos que caminar bastante ¿Ahí nomasito ese rote? No Claro que sí No ¿Ahí nomasito ese rote? No Ah, pues no los espero allá No No, si a poquito más Más, caminamos allá en la frontera Sí Gente, primera vez Que voy a ver a Calleja Bueno, ya lo había visto En el río Zumpul Ah Pero Según Primera vez que te voy a ver Un río de acá cerca De El Salvador Ajá, como dice aquel Ahí en el monte Debo vivir en aquella cueva Dice, oye, está en la cueva Estás en la cueva, más La aricueva La aricueva Vaya, más Yo quiero que reacciones al sopón Te han hecho, más Ah, vaya Yo quiero que reacciones al sopón De las primas Quiero decirles Que en el canal de Callejas Van a ver un reto Que allá abajo Nos está esperando la suegra Vergonas Con 40 punches Que conseguí yo Vivos Y vamos a hacer un reto Con Callejas Que el video se los voy a Bueno, se los voy a compartir A la comunidad Y eso lo van a ver Solo en el canal de Callejas Donde Callejas y yo Y la suegra Vergonas Y Javier Y los que se quieran unir Nos vamos a dejar morder Por punches O sea No es cualquier cosa Callejas dijo Que se lo iba a poner En el pezón de la chicha No, no, no Hubo alguien que dijo Que se lo iba a poner En la boca Sí ¿Quién? Dije que me lo iba a poner En el labio ¿Qué? ¿Cree que lo soporta? A ver ¿Va a ver de premio? No, nada Más sopa, va Más sopa Más sopa, más sopa No, es que no habíamos pensado En premio El vacilo Es joderse Con los cangrejos Ajá El primero va a ser la comidita Ahorita que no nos hemos comido Este Pues nos va a caer bien Ey, fíjate que me gusta Porque aquí recuerda El sopón Que lo vinimos a echar ¿Se acuerdan? Pero aquel día Cuando ustedes vinieron Estaba Era como tipo invierno Estaba el invierno Ahorita ¿Se acuerdan que lluvino Cuando estaban ustedes? Ey, entonces Ahorita está más fácil La entrada Si, aquel día Nos fuimos por allá ¿Ves? Sí Ajá Y hoy no Hoy vamos a cabal aquí recto Mira Es pasar Era lodazal O sea Nos íbamos en Badurnate Y ustedes andaban con zapatos ¿No se acuerdan? Por eso nos pasamos Callejita Tener cuidado Ey, no quieres que te cortemos un palo Para que te vayas entendiendo Ahí es un poco liso Callejita Sí, como que hoy está mejor el camino Máje Te voy a presentar a mi familia Que a vos no la conoces Sí A todos los que le dan el toque Ey, ellas van a cocinar en tu boda No No, quiero que disfruten ahí Sí, eso sí está bien Sí, quiero que disfruten ahí Buena onda Es que ella me dijo Yo te cocino No, no hay problema Compré todo Yo te digo cuánto Y cocinan bien Porque cocinan rico Ajá Pero yo les dije No, yo quiero que descansen ustedes Estén ahí tranquilos No, porque de cocinar Que disfruten Ajá, que disfruten De cocinar son la ley Sí Mira, callejita Callejita Es lo más lindo de la naturaleza Es lo más lindo de la vida Callejita Uff Ay, ya la va dando Ah Ya No, pase el día Seguro va a querer Que metamos el carro hasta acá Obvio Si el mío entraba Pero el tuyo El de nosotros no Vamos a creer que mi perolito va a entrar Venga, suegra vergona Bueno, le voy a presentar la cocinera La que hace la topa perga La que una vez te pedí un saludo en tu casa Era para ella Vaya, ella es la del sopón Y queremos que reacciones a ese sopón Porque no es cualquier cosa Bueno, nosotros decimos Sentimos Vaya, por allá viene la suegra vergona Pijona Donuda Y toda onda La suegra cachimbona Cuando dice Donuda Me aflíjate Cabrita Loco estamos pues Bien decimos Por la gracia de Dios Ya esperándolo Ya ahí Que Dios Estamos esperándolo Y se trataron mucho Mucho Hola Allá está mi pequeña bendición Que adopte Ay, abuevo Vercona Dijo el hijo de puya Vaya, allá Allá está la demás familia Que ya te la voy a presentar Y está el rillito Ahí está el rillito Para que nos bañemos El agua está heladita Pobredito que hay Miren cómo va sudando Ahora ya llegamos Ahorita vamos a empezar a comer Porque no hemos comido Bueno, yo solo desayuno Pero un desayuno Un poco guasnerón Llegamos Gente, miren Cómo va el caldo Cómo va la sopa ¿Ya estuvo o no? Ya casi Poquitito le falta Suegra vergona Poquito, poquito Falta la verdura nada más Miren, estoy viendo Falta un poquitito Le echamos la verdura Pero la verdura está en Siete minutos Ah, pues está bien Poquito balda que hay ahí Vaya, ahorita la suegra Dice que le va a echar ya La verdura, la sopa Y vamos a hacer Sopa de punche Pero dicen que no queda tan bien Dice entonces Mejor preferimos La sopa de reja otra vez Vaya, ahorita la suegra vergona Si no le aviso Se le olvida el repollo No, pero si se me había olvidado Ah, de veras Yo jodiendo le dije El repollo Se le va a echar Ahí están los punche Bueno gente Les voy a mostrar los punche Pero ese video Va en calleja Ahorita lo vamos a empezar a hacer En todo lo que está la sopa Se le damos uno Y déjese morir ya A ver cómo le va Son 40 ¿Dónde está escuelo usted? Vamos a hacer una prueba Una pruebita Pues la grama Viene diciendo que en el labio Se va a poner uno Dice Déjelo, déjelo Que se enoje Pues será que murió ya No, enojate, enojate No lo quiere morder No lo quiere morder Sabe que soy bueno Y que no me lo voy a comer No, pero yo le voy a hacer el favor Hasta los ojos Le van a cambiar de color Cuando lo esté mordiendo Vamos a hacer una prueba Para que vean A lo que nos vamos a Mira acá ya Hay algo triste Volteando a ver Ey, venid pues Calleja Hace la prueba Ahí, chingue Toreyes Toreyes Ahí lo atrapó ya No, se lo atrapó No lo quieren No lo quieren Sí, es gringo Es porque es gringo Nosotros como somos Te aseguro que yo le meto el dedo Me lo penpenas No, pero eso dejémoslo Para el canal de Calleja O mejor Dejémoslo para el canal de Calleja No sé Quien le ha agarrado a Calleja Que en la esquina De él le ha agarrado aquí O sea Todo triste Te miro yo Como cuando castigan un niño En la escuela Y lo mandan a la esquina Hombre Queriendo responerme Aquí, sentate De ahí nos vamos a bañar Gente Como le echaron una bañadita En aquel río ¿Cómo está? Vaya, viene el tiro Con los churros Y la soda Y la lluvia Y mi pingüi Se me olvidó mi pingüi Mi pingüi Yo me había olvidado De mi pingüi Pingüinita Más de cuatro horas Me dejó sola ¿Cómo pingüinita? ¿Cómo? Dígalo Que más de cuatro horas Me ha dejado solita ¿Cómo va a creer Que la voy a dejar solita? No, usted Se quiso venir a cocinar La vieja antes No, porque yo Sí, yo me quise Cuando ellos iban a ir Yo ya conocí Vaya ¿Por qué? En el carro Ustedes vieron ahí Que les dije Que andábamos Unas cosas sucias Eran ayinas Que te ayude Trae para lavarla O sea, miren Cuántas sandalias trae Abunda lavarla Te dolió la nube El codo dolió Abunda más lavar Aquí en el río Que en la casa Estoy la mano toda la llena Madrecita ella solita Un ladito Aquí estoy viejo Yo lo fui a traer La llena rato Ven que iban ya rato Yo puedo lavar Me dice la nube Puedes lavar Iban Que la nube Alguien le enseñó La ve una pues Quiero ver Una llena Ojalá ¿Por qué no comió? O sea, yo pensé Que le iban a sacar Un video O cosas así No, bien No podemos cambiar Pero hubiera comido Miren, Iban Miren, Iban Papá Salabando ropa El asalabando Como lava ropa Así la ropa Se lava Bueno gente Entonces ahorita Vamos a esperar Que esté ya la sopita Vamos a comer con calleja Y después nos vamos a bañar Iban metió la mano Chuca Al agua que traía Para tomar Así, al cántar Y nos tocó Tirar a traer agua Y nos encantaron Hasta allá Al pozo Y me hace así No la sopita Y este bichico La metió Bueno gente Esto ya va Las últimas Ya casi La botella Agarramos Que el vaso Ya tomamos Hay soda Para nosotros Dele En vez aquí Ok, familia Oh, tío Dale, trae esto Maje Maje Ahí hay soda Se le saca más sangre A un ponche Ey, no lo quejo Motele ponche Que suerte Tienes suerte Que suerte Bueno gente Estoy con la suegra Pijona, cachimbona Y original Vamos a A pelar los manguitos Miren esta suegra Cómo mete las verduras Miren Que tiene eso Las papas enteras No las puedo picar Yo estoy pensando En mi amigo A él le gusta comer papas Dijo ¿Por qué le vas a poner Difícil? Oiga Solo bocadito Calleja ¿Qué opinas de eso Que acaba de hacer? Viejo Ella me está regallando Porque no la partí Le digo yo Que yo pienso Viejo Yo pienso En mi amigo Yo dije ¿Para qué le voy a poner Trabajo? ¿Uno solo? ¿Sí o no? Vamos Para que vean gente Trabajo Trabajo ¡Vamos! 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 Parece eso de los soldados que están en los barcos pelando grandes rimeros de papa. ¡No puedo! ¿Cuánto vale la libra de esto ya? ¿Cuánto? Cinco dólares. ¿Y le dan? Pero son como unos diez manguitos. ¿Cuánto vale? ¿Sabe cuánto de dinero es aquí? Cinco dólares. ¿Ya le había dicho? Yo por eso viejo no me complico. Los manguitos de los vecinos me dicen que los palos míos son suyos. Vamos a probar el cuello de calleja así con los soldados. Espérame más que esta semilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guachada! ¡Hacele una toma de cerca! ¡Mirad! ¡Ay guacala! ¿Qué pasó? ¿No? ¡Soy todo suave! ¡Majen! ¡Me lo botaste! ¡Majen! ¡Yo pensé que él salió a comer! ¡Yo dije! ¡Ya le metí a nadie! ¡Ay! ¡Está pelado! ¡Está incapaz de que lo va a comer! ¡Estoy guaputa por el contenido! ¡Jajajaja! ¡R busco! ¿Crees que por el contenido si me era hecho? ¿Te acuerdas cuando hicimos ejercicio? ¡Majen! ¿Cómo es el? ¡Majen! ¡Pájatelo así debajo de la chicha! ¡Bajo de la chicha! ¿Todo en el culito? ¡Todo en el culito! ¡Para que salga! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Que se cayera la! ¡No! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Lo que pasa es que es muy barrancoso. ¡Miro! ¡Esto no puede tomar mucho! ¡Esto no puede tomar mucho! ¡Esto no puede tomar mucho! ¡Ahí no más! ¡Ahí no! ¡Llegó la hora de servir! ¡Ahí hice una mala fuerza y agarré aire! ¡Vale más! ¡Es hora de comer! ¡Vamos a empezar a servir ya! ¿O le sirvo yo? ¿Tilo? ¿Quieres que me grabas? ¿Vamos a servir la sopa? A Calleja le vamos a hacer un mega plato. ¿Es para el que quiera el repollo? ¡No! ¡Es como el repollo encima del casete! Vamos a esperar ahorita los platos para empezar a servir. ¿Quieres construir aquí? Sí, ahí me di. Ahí me venía diciendo, ¡No! ¡Está bonito aquí! ¡Está bien céntrico! ¡Está bien céntrico! ¡Está bien céntrico! ¿Alguien lo dijo? ¡Está bien céntrico! ¡Está bien céntrico! ¡Está en el mercado! Sí, porque al final del río está Mc Donald allá abajo. ¡Ahí! Aquí no hay restaurante. Aquí nosotros somos el restaurante. Ya pues ya voy a ser el cliente. ¡Dígale! ¡Y eso era todo! No, mi ahorita está bien tranquilo. Aquí Callejita dice que... Cuando compras aquí... ¡Ey papá ya está dentro de pedo a Calleja! Sí, es que cuando compras aquí vas a estar seguro. Aquí puedes construir. Dicelar y mira ahí. Es tu casita y ya está la entrada para tu carro. De ese palo a este, la hamaca. Ajá. Y el setup. Y el router. ¿Ahorita está sirviendo a Calleja? Espérense, espérense. ¿Es el de quién es? Ay perdona Calleja te iba a ofender con esta platada. Esta no es de Calleja. Las primas le han asignado un plato. ¿Puede quién le lleva a este? ¿Quién? ¿Quiénes lo vamos a llevar? Aquí empiezan a repartir. Hay que echarle repollo. Qué rico huele. Este es el de Calleja. Este es el de Calleja. Este es el de Calleja. Qué puya. Miren este es normal. Este es de Calleja. ¿Está bueno este de Calleja? Sí, todavía como no. Están chiquitos. Pasa. Pasa. Algo así. Esperate, allá está en aquel del en aquel guacalpe. El negro que está allá. Me voy a echar este pedazo de gordura. Pero quiere papa dice. Hay una papa grande que dijo que quería. Ahí está la pingüinita agarrando. Sí, miren. Mis... ¿Cómo se llama? Ocres. Ocres. Estos sí me gustan sopas. Pero esos los compro, miren. ¿A quién fue que le vimos aquel día? Que no sabía que era. Carter dijo que sí era chile. Ajá, pensó que era chile. Espérame. Bueno, Calleja quiere papa. Así que buscámosle papa. Espérame, voy a buscar la papa. Es que tú estás re caliente. Ahí está, ahí está. Todos somos Calleja ahorita. Vamos a echarle este pilguaracho desbolado ahí. Carne, ajá. Miren, esa papa entera quiere calleja. Solo pelada está. Eh, que no le echen carne, es solo papa. Calleja, ¿cómo crees aquí esta onda? Ay, qué gran plato, Alfredo. ¿Cómo Calleja se me le va a resistir a esto? Es un huacal de mano. Cuidado que te va a caer la mano. Permiso que ahí va el huacal. Permiso que ahí va el huacal. Máje, agarra esta onda. Está caliente. Está caliente, maje. Huele a gran puta. Máje. Máje, te ayudo. Es que, ajá. Cuando yo no aguante, maje. Ponga la chile. Puta. Ahí está. Mira la suegra. Una cuchara. Una cuchara. Una cuchara. Se rebuca la suegra, babón. Por eso le han puesto la suegra vergona. Mira de cuchara. ¿Cuántas tortillas? Claro. Una cuchara. ¿Para empezar? Estas calientes. Máje. Menos mal, menos mal. Estas son sopas que hayan. Sí. Máje, que calienta. Hasta me empañan los lentes. ¿Y qué es el tortillas que estamos haciendo? Hasta sudando estoy yo. Máje, aquí te tenemos, pero pija de atendido, maje. Dícele a Stephanie que ella me atiende mejor que vos. ¿Cómo así? ¿Qué onda? ¿Estás quedando por el calle? A ver quién. Probala y me decís si le decís jamás. Ay, hijo de puta. Me quemé. Sopla así, desde ya. Si no, que al fuego sopla y te lo dé en la boquita. ¿Por qué no comes parado? Máje. Probalo, a ver si está bien. ¿Qué le dé en la boquita? ¿Quieres que te dé en la boquita? Sopla de ahí la cucharadita. ¿Tortillas? ¿Qué quieres para empezar? Mmm. ¿Tienes tortillita? Mmm. Uy, parece que tengo que dejarla que sea en fría. Simón. Voy a gastarla. ¿Aquí la puedes ponerme? Mmm. Sí, sí. Sigue de vergonala. Después la voy a gastarla. Después la voy a gastarla. No se vaya. No se vaya. Ahí está quebrado. Ahí es que está lo viendo. Ahí es que está lo viendo. Vamos a dar un chance que se enfríe. Que se enfríe. Que se enfríe. Que se enfríe. ¿Pero un tema? Calleja. Eche una tortilla adentro así, partida. ¿Son de la tortada? Así, entera. De ladito. De ladito. De ladito. Métela. Ajá, cabala. Eche. 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 ¿Cuántas más? Bueno. Para mí atrás. Para mí atrás. Bueno, la pingüis. La pingüis. Ay, que la pingüis se me ha ido hasta allá. Qué rico huele. Ahorita voy a ir a comer allá con la pingüis porque no quiero verla solita. Sáncione. Eche. 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 Encontre este asientito, di una vez, una mesita y míranme. Estoy tranquilito. Y nunca deja que yo le sirva la comida. Siempre a ella le sirve y yo les quería servir la comida, pero no. Hombre. Porque cuando vine a ver, estaba ella ahi ya. Ahorita... Uy mira como me vuela la cuchara. Bueno, entonces gente, ahorita vamos a comer y después nos vamos a bañar con todos aquí gringos y... Todavía no le puedes entrar. Eche. Muy caliente. Hasta la camisa de Moloka. Ya, amigo. es que está muy caliente Gracias por ver el video